Mi nombre es Benjamín Rodillo, soy gerente de operaciones de TradeMedia. Soy egresado de comunicación digital y multimedia de la Universidad del Pacífico. Este es mi emprendimiento TradeMedia. Llevamos cuatro años, somos una empresa de cartelería digital. Nos empresarializamos en el rubro de desarrollar software. Nuestro software es bien especial, lo que sirve para controlar pantallas a distancia prácticamente. Partimos integrando soluciones de otras empresas y vimos que el potencial para nosotros entrar en ese rubro era bastante grande y podríamos llegar a lugares bastante potentes. Lo que ofrece mi empresa es una solución mucho más barata, mucho más fácil de integrar y mucho mejor que la de la competencia. Es súper simple, funciona con un reproductor externo que se puede instalar en cualquier pantalla que tenga una señal HDMI. Y el resto, una vez que está conectado a internet y a la pantalla, se gestiona todo a través del navegador de internet. Yo creo que el emprendimiento va siempre por las necesidades obviamente de cada uno y por el entorno que se mueve cada uno. La Universidad del Pacífico me ayudó bastante al tema de emprender. Creo que entregan varias herramientas que son bastante útiles al nivel de mercado. Y también obviamente tienen una visión general que ayuda bastante. Muchos de los ramos de la carrera van orientados hacia desarrollar tus propios emprendimientos. Mi carrera se da algo bien especial, como somos menos alumnos hay un contacto bastante más directo con los profesores. Yo creo que las experiencias a lo largo de toda la carrera aportaron bastante. Hasta el día de hoy tengo contacto con ciertos profesores para temas de emprendimiento. El proceso ahora es meterle trabajo y esfuerzo y en eso nos hemos enfocado. Yo creo que para el futuro seguir creciendo y seguir mejorando.